Música Estimados vecinos, le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los saludamos desde el Salón de Recepciones de Palacio Municipal, donde se lleva a cabo la condecoración al politólogo Agustín Laje, quien precisamente, y de la mano y liderazgo de nuestro alcalde de Lima, Ingeniero Rafael López Aliaga, recibe la medalla de Lima el día de hoy. Presentes en esta tarde que reúne a destacados personajes invitados que nos ilustran con su presencia el día de hoy para llevar adelante esta condecoración muy importante que se realiza al reconocido personaje y figura Agustín Laje, que nació en Argentina, Córdoba, el 16 de enero. Es escritor, politólogo y conferencista, y también destacada figura a nivel nacional e internacional. Reconocido por su prolija trayectoria literaria, lo ha hecho merecedor de múltiples premios. También escritor de diversos libros en este día importante, estimados vecinos. Vamos a continuar con esta transmisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima para llevarle a los pormenores el día de hoy de lo que acontece en esta condecoración. En estos momentos, el maestro de ceremonias lee la resolución oficial que otorga la condecoración de la medalla Ciudad de Lima. Les comentábamos, estimados vecinos, para todos los que se vienen conectando el día de hoy, es la condecoración al politólogo Agustín Laje, quien recibe la medalla de Lima de la mano de nuestro burgo maestre ingeniero Rafael López Aliaga, aquí presentes en el Salón de Recepciones de Palacio Municipal. Respectivamente, les habíamos comentado la prolija trayectoria de Agustín Laje por su trabajo realizado desde la Academia, también en su aporte en la materia política y que sirve de gran influencia el día de hoy en nuestro país con sus conferencias, con todos los textos, sus aportes académicos que él viene realizando en su trayectoria intelectual y académica, respectivamente, presente aquí el día de hoy. Nuestro burgo maestre también será la persona que brindará la medalla de Lima al personaje condecorado el día de hoy y, precisamente, por su trabajo académico, intelectual y cultural, es también ganador del Premio Joven Sobresaliente del Año de su ciudad natal Córdoba, entre innumerables premios recibidos durante su recorrido profesional. Esto también ha motivado para que la Comuna Metropolitana de Lima lo reconozca como tal el día de hoy con la entrega de la medalla de Lima, aquella que es recibida por personajes destacados dentro de la sociedad que, con su aporte cultural, intelectual, artístico, son acreedores de este reconocimiento brindados desde la Comuna Metropolitana de Lima y, en este caso, al señor Agustín Laje, respectivamente. Para todos los que se conectan a esta transmisión, estimados vecinos, queremos enviarles saludos respectivos de donde se encuentren e invitarlos a interactuar con nosotros para poder llegar a más vecinos en esta oportunidad. Continuamos con esta transmisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder llevar a cabo esta transmisión que es realizada desde el Salón de Recepciones de Palacio Municipal, estimados vecinos. Les comentamos al señor Agustín Laje, licenciado en Ciencia Política, magíster en Filosofía y autor de diversos libros, entre ellos el Libro Negro de la Nueva Izquierda y la Batalla Cultural, respectivamente, en esta condecoración que se realiza desde el Salón de Recepciones de Palacio Municipal, el día de hoy, jueves 7 de septiembre. En estos momentos, nuestro maestro de ceremonias viene leyendo la resolución que da crédito a esta condecoración, resolución de alcaldía, que considera conveniente por la destacada trayectoria, el trabajo que viene realizando el personaje en mención, otorgársele la medalla de Lima, estimados vecinos. El día de hoy encuentran congresistas de la República presentes en esta oportunidad, personajes de la política que el día de hoy asisten a este día en el que se le va a entregar la medalla de Lima al personaje. Continuamos con esta transmisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima para llevarles esta información de lo que acontece en este día importante. En estos momentos, se hace la lectura de la resolución, escuchamos un poco. Artículo segundo, encargar a la Oficina de Gobierno Digital la publicación de la presente resolución en el portal institucional. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rafael López Aleaga, alcalde metropolitano de Lima. Aplausos. Aplauden los invitados, aplauden el alcalde de Lima. También es importante donde se brinda la condecoración a Agustín Laje en Salón de Recepciones de Palacio Municipal. Se pone de pie nuestra autoridad de la Comuna Metropolitana de Lima, nuestro alcalde ingeniero Rafael López Aliaga, también hace lo propio el condecorado el día de hoy, y nuestra Guardia Municipal, les comentamos, le entrega la medalla de Lima en este día para condecorarlo, y de esta forma, oficialmente, Agustín Laje recibe la medalla de Lima, y también este reconocimiento que acredita esta condecoración como tal. Ahora participan para la foto protocolar, allí está, en este día importante que se realiza para todos los seguidores, también del personaje destacado, al quien el día de hoy se condecora, estimados vecinos. Recuerde que usted puede compartir y comentar este contenido para llegar a más vecinos en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Bueno, y en esta tarde, ya habiendo recibido la medalla de Lima, habla el condecorado. Escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafael. Es un honor que me hayan distinguido de esta manera. Quiero contarles, además, que ha sido una sorpresa. Me he enterado hace pocas horas, en verdad, de esta distinción. Y reflexionaba en estas horas en torno a los distintos tipos de países que me ha tocado recorrer, dando lo que muchos estamos llamando últimamente la batalla cultural. Hay países donde uno va e intenta hacer lo que puede y encuentra una sociedad relativamente apática, donde sembrar es bastante difícil, pero aún así uno lo hace. Hay otros pueblos donde la siembra es un poco más fácil. Y hay pueblos que parecieran que estuviesen hechos casi que para que uno fuera a hacer eso. Porque el nivel de resistencia, el nivel de valores, el nivel de moral que hay en esos pueblos, uno los advierte con solo pisar un pie en ese tipo de países. Y ese es el caso del Perú. Perú es un país que prácticamente lo siento como mi segundo país. Yo soy escritor desde hace muchos años. Mi primer libro salió en el año 2011. Y el primer país que me tocó recorrer, llevando adelante y ofreciendo libros en distintas conferencias, fue Perú. En Perú siempre me han tratado como en mi casa, y a veces mejor incluso. A veces mejor incluso. En Perú he hecho grandes amigos. En Perú he conocido gente maravillosa. En Perú he aprendido lo que era la batalla cultural. Porque si hay un país que en nuestra región puede iluminar la batalla en favor de la vida humana, en todas sus fases, no hay ninguna fase que valga más que otra, porque no hay ningún ser humano que valga en su dignidad más que otro. Si hay un país, si hay una sociedad capaz de iluminar la batalla por la familia, donde los peruanos han mostrado claramente que el derecho de los padres a educar a sus hijos es un derecho humano, reconocido en la primera carta de los derechos humanos. Si hay un país que es capaz de iluminar la batalla por la libertad, una sociedad que no se ha dejado pisotear por lo que en Argentina estamos llamando últimamente la casta política, ese país ha sido Perú. Cuando uno ve la región y los peligros de la región, se va a dar cuenta que el primer país en presentar batalla al aborto, a la ideología de género, a la desintegración y la disolución de la familia, y a la segunda ola del socialismo del siglo XXI, ese país ha sido Perú. Venir a dar batalla cultural al Perú es algo simple, es algo fácil, porque uno encuentra el terreno que está apto, apto para defender los valores, apto para defender nuestra cultura, apto para defender la cosmovisión que los une. Y haber recibido hoy esta distinción que, como digo, me he enterado en las últimas horas, pues ha sido una enorme sorpresa, me llena de ánimo, me halaga, me honra y me da ganas de continuar dando con todas mis fuerzas las batallas que haya que dar para defender los valores que nos unen. Muchísimas gracias por honrarme de esta manera. Con las palabras de Agustín Laje, que dice que Perú es como su segunda casa y habla, destaca la participación de Perú en la batalla cultural, precisamente como se denomina. En estos momentos, habla nuestro alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga. En estos momentos, se dirige al podio para tomar la palabra, estimados vecinos. Escuchamos. Muy querido doctor Agustín Laje Arriboni, querida doctora pastora Milagros Jauri Martínez de Aguayo, congresista de la República, querido licenciado Miguel Cichia Vázquez, congresista de la República, querido doctor Alejandro Muñante de Barrios, congresista de la República, queridos regidores metropolitanos, queridos funcionarios municipales, queridos hermanos todos que nos siguen por redes, yo estoy directamente el día de hoy bajando de un avión también y viniendo un poquito en prisa para no perderme esta oportunidad. Agustín Laje, para mí es un nombre ya de varios años, yo lo seguía por redes y me enteré hace unos años, antes de la pandemia inclusive, que se presentaba en Miraflores, en un hotel, creo, Mariana Gómez, y yo no pensé, no me voy a disculpar, pero no pensé que iba a ser un boom, como que me encontré, me encontré gente peleándose por entrar, colas de varias cuadras, un libro, que lo compré en ese momento allí, que era parte del esquema, y una juventud completamente embelezada, que lo conocía mil veces mejor que yo, dije, no, hay que conocer a este personaje, y no se acuerda, pero al día siguiente fui a verlo a su hotel, ¿sí te acuerdas? bueno, me fui a ver al hotel, y me senté a esperarlo, dije, quisiera conversar unos minutos nomás, y tuvo la delicadeza de dedicarme unos minutos, creo que varias horas, para entender bien su pensamiento, y descubrí que, bueno, no solamente estaba Agustín, o sea, ya es una respuesta a este crimen, ¿no?, de esta batalla cultural contra, contra un enemigo muy poderoso, que parte de una dictadura de pensamiento único, parte de una dictadura corrupta, ligada a lo peor que se puede tener en la humanidad, ligada al narcotráfico de nuestro país, y en otros países latinoamericanos, ligado inclusive a la trata de menores, a la violación de menores, a la negociación con menores de edad, ligada a todo lo peor, en esa guerra, en esa batalla cultural, que tiene pues sus orígenes, parece ser, en lo poco que conozco, Granchi, ¿no?, tal cual he leído, maldito personaje, ¿no?, maldito personaje, algo que ya estaba moribundo, este pobre ser, lo rescata para mal, y hay gente que lo toma como modelo y como escuela, como método de trabajo, pero surge en Latinoamérica, y me me enorgullezco de ser latinoamericano, esta reacción de muchos jóvenes, porque tiene 34 años, puede ser mi hijo, sin problema, yo pues le echaba más, ¿no?, pero felizmente tiene 34 años, porque tiene un gran futuro, gracias a Argentina, porque Argentina, lo dije hace unas semanas acá, es el país más cercano a Perú, en Latinoamérica, es el país que tenemos un ida y vuelta natural, hay un cariño recíproco, no solamente por el fútbol o el azadito u otras cosas más, o San Martín, ¿no?, que vino a liberar el Perú, por muchas cosas, uno, no sé si se pasa a ustedes, pero uno va a Buenos Aires o va a cualquier provincia de Argentina, ¿no?, y te sienten en tu casa, y es recíproco, ¿no?, o sea, tenemos un vínculo que no tiene explicación realmente, pero es así, existe, ¿no?, esa vinculación de caracteres, de alegría, de gusto por la vida, ¿no?, de fraternidad, y se vio también en la guerra de las Malvinas, el único país que apoyó a Argentina, teniendo un estado realmente muy, muy pobre, que envió pilotos con aviones con pilotos, fue Perú, para ayudar a la nación argentina, no tanto al estado argentino, a la nación argentina, hay que diferenciarlo, pero yo digo, ¿qué tal futuro se hace a los 34 años? Ya tiene tres libros con profundidad de análisis, con un doctorado a puertas de ya concretarse, faltan dos añitos, que son los dos años finales, es una tesis que en Medellín no será otro libro más de estos bestsellers que nos tienes acostumbrados, digo, qué honor realmente estar de alcalde de Lima, ¿no?, y poder darle este homenaje a un joven argentino que representa no solamente a Argentina, representa a los diferentes líderes intelectuales que van surgiendo en Latinoamérica, en Perú tenemos nuestros líderes también, en Chile también, en Brasil surgen también, o sea, es una respuesta, van ya despertando de esta gran mentira, de esta dictadura de pensamiento único, ¿no?, que se inicia y con esto voy acabando, un relativismo absoluto, no hay concepto, o sea, no hay un concepto unívoco, no se puede definir nada unívoco, ¿no?, todo tiene que ser indefinido, y todo todo de acuerdo al sentimiento, la dictadura del sentimiento casi podría ser, pero no me meto en Honduras porque no es mi tema, es lo que he aprendido de ti, leyendo tus libros y otros grandes autores, sobre todo argentinos, pero también Chile, también me sorprende y Perú mismo con Miklo Lucas, también gran, gran, gran valor peruano que represente esta reacción ante esta injusticia que se junta a todo lo peor, como lo, como lo, lo planeó Granchi, unir a todo lo que sea, no sé, subjetivo, ambivalente, ¿no?, y que aquí sea deteriorado, en Latinoamérica, que se junte al delito, y lo hemos vivido últimamente con esta película, ¿no?, Sonido de Libertad, ¿cómo lo han tapado al señor Verástegui? Lo han querido tapar realmente, porque la fuerza del mercado, justamente, la que le gusta a mi ley, la fuerza del mercado, ha hecho que se imponga la película, primera, en rating en Perú, o sea, y en toda Latinoamérica, está barriendo, la verdad, brilla, la verdad, sale a la luz, la verdad, al final, no se puede haber engañado a una generación tanto tiempo, este foro de San Pablo, bien lo dices acá, en Perú ha sido derrotado, pero también quiero agradecer a los señores congresistas aquí presentes, el Congreso ha tenido una labor muy importante, y les pido un aplauso para los aquí presentes, que representan eso, porque ha sido una guerra muy importante para pararle al macho, ¿no?, a este esquema que yo le he puesto en mi Twitter, lo he puesto como, ahora ya no es Twitter, ex, ¿no?, en mi ex le he puesto fijo, una serie de declaraciones de líderes de la izquierda, marxista, comunista, dictatorial, legal, narcotráfico, como todos dicen, nos conviene que todo el mundo sea pobre, nos conviene, el modelo tiene que ser con toda una población pobre, porque apenas tienen algo de dinero, dejan de seguirnos, o sea, y dejan de seguirnos a la casta, a la casta, muy bien definida por mi ley, respecto a tener la opresión de Cuba en toda Latinoamérica. Y hace nos acerca un partido importante, yo tengo un regalo más, que es una camiseta de la selección peruana, no solamente se lleva la medalla de Lima, sino también se incorpora el día de hoy que todo el Perú vecinos y el alcalde de Lima entrega la camiseta de la selección peruana a Agustín Laje el día de hoy para la foto protocolar también, saluda aquí a las cámaras precisamente el encuentro de nuestra selección peruana y dicen ahí viva Perú y Argentina y con estas vivas se continúa con esta ceremonia con de corazón querido Agustín te deseo el mejor de los éxitos creo que Argentina yo estoy rezando y no no lo oculto para que gane mi ley estoy rezando que le duela que le duela creo que ya han hecho tanto destrozo estos pensamientos tan egoístas tan macabros en Argentina y en toda Latinoamérica llegando hasta Cuba que yo creo que ya basta basta ya y bueno esa guerra de conceptos ideas esa también la estamos ganando gracias a ti y a esta generación joven de pensadores auténticos con la verdad por delante viva Argentina viva el Perú viva Argentina y viva el Perú las palabras de nuestro alcalde de Lima ingeniero Rafael López Saliaga en esta condecoración que se realiza al reconocido politólogo Agustín Laje el día de hoy detalles que poder destacar la entrega de la camiseta de la selección peruana previo al encuentro de nuestra selección peruana respectivamente y como no mencionar la entrega de la medalla de Lima distinción que se le entrega a destacados personajes que por su trayectoria intelectual académica artística contribuyen al desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad tanto a nivel nacional e internacional posan en la foto protocolar señor Agustín Laje con la medalla de Lima el reconocimiento que acredita tal condecoración y nuestro alcalde de Lima con la camiseta de la selección peruana brindando buenas vibras a nuestra selección a nuestra selección presentes congresistas de la república que el día de hoy nos acompaña en esta tarde estimados vecinos y saludar a todos los que se conectan a las redes sociales también muchas gracias por estar allí con nosotros por participar de esta transmisión de la comuna metropolitana de Lima en sus diversos ejes con diversas actividades que se vienen realizando desde la comuna metropolitana en favor de todos nuestros vecinos muchas gracias por estar allí muchas gracias por conectarse muchas gracias por todo ese calor humano por ese cariño que se realiza en estos momentos y nosotros de esta forma despedimos esta transmisión cuídense mucho muchas gracias 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 gracias